En este video tutorial vamos a hablar de la gestión de usuarios en Wordpress, que es un aspecto muy importante cuando recién estamos comenzando con un sitio de Wordpress, porque toda persona que vaya a hacer alguna tarea, ya sea de administración o de edición o autoría de contenidos, va a necesitar tener su propio usuario y contraseña dentro de nuestro sitio y vamos a necesitar entonces crear ese usuario y darle estos datos a las personas a quienes queremos invitar. En el caso, por ejemplo, de que ustedes tengan equipos en su organización para trabajar en la edición del sitio web, bueno, es ideal que les creen usuarios a estas personas y particularmente es importante que solamente una de esas personas sea la que pueda administrar el sitio en su conjunto o pocas personas. Es decir, que tengamos diferentes roles de usuarios y esto es también lo que vamos a ver en este video tutorial. En primer lugar, vamos a ir a la sección usuarios en nuestro escritorio, en la barra lateral izquierda. Ahí vemos que tenemos la opción de ver todos los usuarios, añadir un nuevo usuario o ver nuestro propio perfil. Vamos a ver qué usuarios existen en este sitio web. Por ahora, únicamente el administrador que corresponde con mi propio usuario, con el cual estoy logueada en este momento en el sitio web. Voy a ir a ver si puedo modificar mi perfil, mi propio perfil, en la opción perfil, debajo de la opción usuarios. Y acá me voy a encontrar con algunas opciones que solamente van a afectar mi forma de ver el sitio y de trabajar dentro del mismo. Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la edición, cuestiones que tienen que ver con los colores, con los que visualizo el escritorio. Por ejemplo, atajos de teclado, el idioma en el cual se me va a presentar el sitio y que de pronto otros usuarios pueden preferir otro idioma. Entonces, estas opciones, siempre que las cambien, van a afectar solamente la experiencia propia de cada cual al ingresar con su usuario a este sitio. Por otro lado, podría agregar algunos datos más, como mi nombre, apellidos, si quisiera. Y además también podría modificar el alias, que viene a ser la forma en que se presenta mi usuario cuando estoy, por ejemplo, publicando una entrada o una página. Bueno, ¿cuál va a ser el nombre que se muestra en pantalla a las personas que leen esa entrada o esa página? Va a depender del alias. Lo primero que nos ofrece como alias WordPress es el mismo nombre de usuario, pero si yo lo veo que es muy complicado o que no se entiende o no me identifico con ese nombre de usuario, puedo cambiarlo por, por ejemplo, mi nombre real o bien podría cambiarlo por un nombre seudónimo, que es una opción que en determinados contextos puede ser necesaria, puede ser importante y tiene que ver precisamente con que más allá de que tengo un nombre de usuario y una identidad dentro de este sitio, los contenidos que creo podría creer o necesitar que se muestren bajo un seudónimo. Voy a seleccionar, en este caso, mostrar el alias que acabo de crear. También puedo modificar si quiero mi información de contacto, el correo electrónico, la web, si quiero que identifiquen además a mi nombre de usuario que se vea en pantalla con una determinada página web, información biográfica, una pequeña bio, si se quiere, la imagen de perfil, que en este caso se generó automáticamente, pero que hay diferentes opciones para esto. Desafortunadamente no puedo cargar por mí misma una imagen de perfil a WordPress. La opción que nos ofrecen, si quisiera personalizar esto, es utilizar lo que sería un perfil en Gravatar, que es un servicio online para que determinada dirección de correo electrónico se asocie con determinada imagen de perfil y poder usarla en diferentes servicios online. Por el momento voy a dejarlo como está, con esta imagen automatizada. Y también aquí podría cambiar mi contraseña, lo cual es algo bien importante por cuestiones de seguridad, el hecho de poder de forma periódica hacer algún cambio de mi contraseña. Lo primero que nos ofrece WordPress es generar una contraseña automáticamente. Como ven, genera una contraseña bastante larga y fuerte que la podríamos modificar, podríamos acortarla, agregarle otras cosas, en fin. Se puede modificar aunque la autogenera. Es recomendable para usuarios que administran tener una contraseña fuerte, que no se repita en otros sitios web, que no sea de uso común entre muchas personas de la organización. Es decir, traten de tener bien almacenada esta contraseña y que sea única y que las personas clave que administran este sitio web puedan acceder a esa información, pero que se mantenga con un nivel razonable de seguridad porque estamos hablando del usuario que puede administrar el conjunto del sitio. Pero en general, sí, siempre recomendamos contraseñas fuertes y únicas. Bueno, en este momento no voy a actualizar el perfil para no hacer un cambio de contraseña en este momento. Así que vamos a volver a la lista de todos los usuarios. Como veíamos al principio, solamente tenemos un usuario y si quisiéramos crear un nuevo usuario para invitar a una persona que colabore en la administración, gestión o edición de contenidos de nuestro sitio, tenemos la opción de añadir nuevo. Está aquí arriba junto a usuarios y también la tenemos aquí debajo en el menú lateral izquierdo, debajo también del menú usuarios, añadir nuevo. Aquí tenemos la opción de añadir un nuevo usuario. Es la opción que vamos a utilizar. Vamos a dar un nombre a este usuario, vamos a introducir un correo electrónico y vamos a asignarle un perfil a este usuario que de forma predeterminada aparece como suscriptor, pero desplegando esta opción vemos que hay varias otras posibilidades que ahora vamos a ver de qué se tratan. En la documentación de WordPress se aclara de qué son estos distintos roles. Por ejemplo, superadmin no es relevante en este momento para nosotros, pero es para el caso de una red de blogs, que no es el caso de este, estamos hablando de un sitio individual. El administrador es la persona que tiene acceso a todas las características de administración del sitio, y puede hacer cambios en todos sus aspectos. Es el que decíamos que este rol es importante que no haya demasiados administradores, que sea uno o dos, que sean pocos, y que para el resto de las tareas que se necesitan en el sitio se asignen los roles que corresponden a lo que queremos que esa persona tenga la posibilidad de hacer. Por ejemplo, editor puede publicar, editar entradas propias y de otros usuarios. El rol autor puede publicar y editar solamente sus propias entradas. El rol colaborador puede escribir y editar entradas, pero no publicarlas y estas no serán visibles hasta que un editor la publique. Y el suscriptor solamente puede editar su perfil, es solamente un usuario registrado, que al momento de, por ejemplo, hacer un comentario, va a quedar asociado a su cuenta de usuario, pero nada más que eso. Así que, bueno, una vez que hemos completado nombre de usuario y correo electrónico, vamos a añadir nuevo usuario. Y el sistema nos avisa que se le ha enviado una invitación por correo electrónico a sumarse como usuario. Y, bueno, cuando la confirme, habrá completado los pasos para tener su cuenta dentro de este sitio. Voy a volver a la lista de usuarios. Y, bueno, cuando la persona termine de completar estos pasos, va a tener la posibilidad de estar listada dentro de los usuarios. Y vamos a poder hacer distintas acciones sobre la lista de usuarios que tenemos. Si tuviéramos varios usuarios aquí, podríamos seleccionarlos y, por ejemplo, eliminarlos o cambiarles el perfil. Una serie de posibilidades que nos permite la gestión de usuarios. Pero, bueno, por el momento hemos visto la creación, la modificación del perfil y cómo es que vemos la lista de usuarios que existen en el sitio. Esto es todo por ahora con respecto a los usuarios. Y, bueno, continuamos el curso en próximos videotutoriales.